Aquí estamos en un consejo especial, campeón de España 2016 y 2020, ¿no? Vas a hacerte campeón ahora también. Bueno, lo menos vamos a jugar, claro. Primero sí jugamos, claro, lo primero es eso. Has estado en Filipinas, hemos hecho programas desde Filipinas, ¿y te has vuelto para acá? Ahora en casa, un par de meses practicando y viendo qué da el futuro, porque es que nunca me lo he dicho, no sabemos qué es la incertidumbre total. Y ya ves qué es lo que ocurre, porque sí, bueno, trabajando con ganas y eso, pero un poquito con el miedo de seguiremos jugando, o sea, nos dejarán encerrados en cualquier sitio en el que estemos jugando dirán, ahora ya no podéis volver a casa, nunca uno no sabe, pero bueno, o sea, reencarnándonos lo mejor posible. Bueno, si Dios quiere saldremos de esta y saldremos bien y jugaremos y lo conseguiremos. Seguro que sí. Yo te he traído el coñazo, que el otro día además te lo decía, yo a este señor no lo conocía personalmente, pero cuando los hemos visto era como si nos conocían antes siempre. Al final cuando compartes tiempo es prácticamente lo mismo, ¿sabes? Y nos hemos reído mucho haciendo el programa. No falta sentarnos a comer, ya está. Es un trato. En la siguiente vamos a hacer un programa y nos quedamos comiendo y así hablamos un poco más. Ahora nos vas a decir qué es lo que tenemos que hacer para meter el pan. Yo ayer salí por primera vez después de 10 meses porque estaba muy machacado. Todavía me queda, yo he pasado el COVID, creo que... Sí, me dijiste, es cierto. Y todavía me queda en circulación en las piernas de rodilla para abajo algunos problemitas. Ayer ya me lancé y joder, trípate en todos los sueños. Así que a ver si me dices cómo lo soluciono esto. Bueno, pues realmente, a ver, es un ejercicio bastante simple bajo mi punto de vista, que no necesitamos ni muchos instrumentos ni nada. Y es lo que, no sé si técnicamente será lo más correcto del mundo, no lo sé, pero por lo menos a mí, a día de hoy, es lo que me está funcionando y lo que voy al patín green y en 20 minutos me está metiendo, digamos, me está poniendo orden. A ver, tengo las varillas, ¿por qué me las traigo? Porque, bueno, siempre podría hacerlo con la cuerda que tenemos y tal, pero es la manera que tengo de realmente llevarme una línea recta. O sea, digamos que empiezo desde el centro derecha del hoyo, no en el borde, porque sería muy a la derecha, y simplemente lo que le busco es tener una continuación lo más recta posible, que, bueno, con las varillas, pues, es relativamente sencillo para que esto me sirva ahora de referencia, que ahora lo verás. Y aquí, al usar el paralelo, pues, mira, medianamente es bastante sencillo y bastante rápido, no tienes que... Ya previamente he buscado que esto de modo... La idea de esto de jugarlo en caída cero, es decir, que siempre la caída green no lleve... Aquí no, aquí hay caída. No lleve, sí, pero muy poquita. Muy poquita. Como ya hemos tirado antes de alguno, más o menos se ve. Hemos hecho pruebas, sí. Claro, a ver, ¿mi varilla para qué me sirve? Realmente, bueno, pues lo tengo un poco de referencia a la hora de jugar, sé que estoy enfrentado, que la línea que mi pad, digamos, la línea que yo veo al mover mi pad es más o menos recta, pero realmente lo uso por esto. ¿Por qué? Porque ahora me traigo un par de tis, simplemente para marcar aproximadamente la cabeza, el tamaño de la cabeza del palo. Y, bueno, te vuelvo a decir, yo no sé si es técnicamente lo más correcto del mundo o no, pero a mí me ayuda a tener la cabeza del palo en perpendicular con la varilla. Por lo tanto, por lo menos tengo una relación con el hoyo siempre. Con esto, con los tis, controlo por dónde estoy pasando. Y lo que hago realmente, que esto sí es parte de la técnica, es que le añado un tis y se lo pongo aquí detrás cortito, para que me obligue a, en mi caso por lo menos, que siempre he sido quizá un poco de hacer el back swing un poco largo, al no desacelerar, al hacerlo corto, pues llevo el palo, y todo el rato pretendo llevarlo mucho más conectado con el autónomo, y hace un movimiento un poquito más corto, más compacto. Y, bueno, vamos a ver si trabaja, ¿verdad? Lo que no te preocupes es que si no la metes la repetimos. Sí, claro, claro. No hay problema. Hombre, no sé si entrará o no. Salió bastante, bastante, bastante fea. Luego nos dicen que hacemos tomas a propósito para que se hagan. Han visto ahí. Claro, ese salió muy fea. No es que le he movido bastante chungo. Es que el green no es el mejor, por otra parte. Quiere decir que encima estás lesionado de un talón y te va haciendo daño. Sí. Y ahí no ha querido entrar. Una más. Bueno. Oye, es también los micros que te van incomodando. No, qué va, qué va, qué va. Aquí no he incomodado de nada. No entra porque, en realidad, porque no está fácil. Es lo que ha dicho, tiene un poco de caída, pero, bueno. Es el que hemos, relativamente, el que hemos buscado rápido. Luego, al final, todo. Es que ruedo un apacalado. Luego, todo, al final, en nuestro club conocemos el pack. O sea, en nuestro patin green sabemos rápidamente cuál es el que es más recto. O sea, por lo menos siempre tenemos las referencias, ¿no? De... Anda, mete la que vamos a quedar muy mal, joder. Sí, claro, claro. Es que no está fácil. Es que tiene un montón de... Se mueve la bola, se va avanzando hacia los lados. Tiene muchos bollitos el green. Es que este es sorprendente. Los green están fantásticos en el campo, ¿eh? A mí, oye... A ti te está gustando el campo. Están muy bien los green... Los green están de verdad. Para lo que es este, sí. Esos los green están magníficos. Y el otro día lo he conocido muy bien. Y es que, coño, el patin green este no entiendo por qué no lo tienen igual. Porque al final lo que tiene este, sí se nota, es una cantidad de colchón que los otros green no tienen, que están firmes. Es que, ¿ves? Tiembla, la bola tiembla para la derecha aquí rápido. Y si la saca de la línea, o sea, puede estar aquí tirando un rato. Bueno. Que ya crea que no van a entrar. Joder, esto ya va muy propio. Yo puedo estar aquí hasta que salga de noche. Puede estar aquí hasta que salga de noche, aunque corte. Ahora. No, no, es que sale... O sea, la bola tiene que ir para allá, pero no... No, no la deja, no la deja. Bueno. Así te emplazamos para hacer un programa la próxima vez, dar otro consejo y... Buscamos el sitio bueno. Y buscamos el sitio bueno. En el que entre. Y esto es la demostración de que hasta un campeón de España las pasa puñetas en un campo... No, hombre, que si lo hacemos entrando, pues es como... Y esa se va a ir para otro. A la que sale bien se va para otro. Pero bueno, es la demostración de que esto es la vida real. Es la vida real, efectivamente. No hacemos otra cosa. Bueno, muchas gracias. Sobre todo, gracias. Síganos. Más consejos. Siempre. En cada programa. Hasta luego.